Solo quiero que me explique un detalle. Usted dice que viajó como expresidente, pero ¿por qué el viaje va como una donación para su campaña? ¿Es un sombrero u otro? Sí, porque si no lo hiciera así, entonces las preguntas de esta mañana habrían sido que ¿por qué no declaramos el viaje? ¿Por qué no se tomó en cuenta con un gasto de campaña? Y entonces como elemento de transparencia adicional, preferí que se reportara de esta manera. Entonces fue como candidato. Estamos completa, total y absolutamente cubiertos y no hay ningún problema con el Tribunal Supremo de Expresidente. ¿Fue como candidato o como expresidente? Bueno, ya yo he aclarado aquí de que fui... ¿Con cuál sombrero fue, digamos? Fui como expresidente, pero también soy candidato. Y como soy las dos cosas, preferí que el viaje se declarara para que hubiera completa transparencia sobre ese sombrero. Gracias, Pablo. Gracias.